El personal del VIII Grupo de Infantería Motorizado con sede en Calvillo, Aguascalientes, llevó a cabo actividades de labor social en la Comunidad de la Labor de Citado Municipio. En esta actividad de acercamiento social participaron más de 40 elementos del Ejército Mexicano, proporcionando apoyos como consultas médicas, cortes de cabello, trabajos de mantenimiento y reparación de la Escuela Secundaria Técnica Nº 7, consistentes en aplicación de soldadura, pintado de nueve salones, baños, limpieza y poda de áreas verdes. Estas actividades permitieron el acercamiento con la población civil de la citada comunidad y que aproximadamente 280 personas fueran beneficiadas con estos trabajos. Reiterando el compromiso que tiene el Ejército Mexicano con el pueblo de México, cumpliendo una de sus misiones generales, realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país. Con edición de Raúl Moreno, informó para Quiero TV, María Ángel Certuche.